Ahora que sabes que él no te ama, ahora que viste que ni siquiera te llama Te me hace buscarme, recuperar mi cariño Me despreciaste y no podré perdonarte, debes de pensarlo tal vez antes de humillarme Ahora que sabes como es la vida, ves que el mundo da vuelta